La vida todo pasa, pasa de correr, tu corazón tiene un lugar, aquí Y esto es, Trallame la Doble ¿A dónde vas? Yo ya no sé, si siempre estás escapándote Hay en tus ojos desilusión, tantas cosas te han pasado, que la vida se te pasó Olvídate de lo que hace mal, lo entregaste ya de lo material Y no ves que el tiempo no vuelve a hablar, y el dinero que has ganado, de nada te servirá Y si la lluvia hoy no para, bajo ya voy a cantar Si después de cada tormenta, el sol vuelve a brillar igual Va a amanecer, y un nuevo día arranca, el fin vas a entender Que en la vida todo pasa, pasa de correr, tu corazón tiene un lugar, aquí Y si la lluvia hoy no para, bajo ya voy a cantar Si después de cada tormenta, el sol vuelve a brillar igual Va a amanecer, y un nuevo día arranca, el fin vas a entender Que en la vida todo pasa, pasa de correr, tu corazón tiene un lugar, aquí Va a amanecer, y un nuevo día arranca, el fin vas a entender Que en la vida todo pasa, pasa de correr, tu corazón tiene un lugar, aquí Que en la vida todo pasa, pasa de correr, tu corazón tiene un lugar, aquí Que en la vida todo pasa, pasa de correr, tu corazón tiene un lugar, aquí